Horóscopo de Acuario para hoy, viernes, 23 de junio de 2023 No es el mejor momento para tus intereses personales, Acuario, no arriesgues mucho. Si te planteas objetivos a largo plazo, verás cómo consigues buenos resultados. Te sientes con ánimos de hacer cosas distintas en el trabajo, no te pares. Hoy contarás con toda tu agudeza mental y otros aspectos. En el amor, una amistad cercana se puede transformar en algo más serio y estable. Las relaciones que comiences ahora, llegarán a ser muy importantes para ti. Disfrutarás mucho en este día en el que no se te presentarán problemas. Tendrás la capacidad de adelantarte a los acontecimientos, aprovéchalo. No tires la toalla todavía, te queda muy poco para conseguir tus metas. En esta jornada, la previsión será tu mejor aliada, no dejes de emplearla. Olvídate de las preocupaciones por el bien de tu salud, sin agobios lo puedes resolver todo mejor. Si estás buscando un bebé ahora, pronto puedes recibir magníficas noticias. ¿Buscas buenas tarotistas y videntes? Entra en videntes.com Y no olvides suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!